Les voy a presentar a una de las causantes de mis problemas. Imagina, no te vayas. Mira, la gente pensaba, piensa que es Nati. No, ese es causante de mis felicidades. Ah, este ya está acá a través de esta, Lupi. Chí, chí, mira, qué causante de mi felicidad, chí, chí, carajo. Dile que tú andas por ahí, que ahí está el pato. El otro causante de mi felicidad, mira, un artista que no da problema. No bebe alcohol, no consume nada. Es superdisciplinado, pelotero. Era pelotero, porque di un triple ahí, papi. Yo le dije a esa gente, yo mando al tipo, al pitcher, mándale algo para que tire esa línea. ¡Gracias!